Pues parece que funciona esta vez. Bueno, fijaros, ¿eh? Mirad, lo han tirado este, ahora este viene para acá. Ahora le empujan para abajo. Venga, vamos a dejarlo entero. Para abajo. Y luego ahí lo tiran para acá. Y luego aquí lo tiran para abajo. ¿Veis? No, este es bien claro. Bueno, este y este vamos. Y gira interferometrías, colegas. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿O es del mismo radar? El de el Next Rad, de aquí. No, ahí hay algo más. Ahí hay algo más también. Aquí, Cartagena. ¿Veis esto? Uy, este petardazo. Este petardazo no es del de aquí. El de aquí es este, de aquí. Ahora el de arriba. Para abajo. Vamos a ponerlo en el otro modo. En el modo que se ven las nubes. Aquí está. Bueno, yo lo tengo apuntito. Lo tengo apagado. Vamos. Desconectado de la luz. Lo que es lo que mueve el agua. Y no tengo tiempo. No tengo tiempo de ponerme ahí moviéndolo y demás. Entonces, lo pongo en el modo este. Aquí. Y ahora vamos a ver cómo hacen esto. Ahí. A ver, que se pone el esto. Venga, ahí. Para abajo. Ahí, para abajo. Y esto es lo de antes, creo. Es que lo tirarán para acá y luego para abajo. Pero no se ve porque es de noche ya ahí. Entonces. Mira qué vórtice. ¿Por qué se crea un vórtice ahí? El empujón que hacen para allá. Vienen para abajo. Empujan para allá. Pues claro. ¿Entendéis? Pues aquí, mira. Ya está. Lo voy a dejar así. Un vídeo simple. Porque ayer no lo pude grabar. Lo de aquí. Lo que estaban haciendo. Por el micrófono. Vamos. Lo podía haber grabado, ¿no? Pero lo suyo es explicarlo. Por lo menos lo de ayer y lo de hoy. Que se vea esto. Otras veces sí, vale. Haces el vídeo. Luego le metes moziquita. Si al caso mete alguna explicación. Y queda guapo, ¿no? Pero cuando hay que explicarlo así. Más o menos. Pues hay que explicarlo. Es mejor. Ea. Pues hoy cielo gris es metálico. Igual que hay. Y flama. Flama con frío. O sea. Súper incómodo. Una. Una. Súper incómodo. Súper incómodo. A ver. Mirad la línea que se crea ahí. Bueno. Línea. La línea recta. Y cada vez va eliminando. Y más. Bueno. Venga. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Un vídeo cortito y simple. Vamos a ver esto de aquí. Dios. Como lo empujan para arriba. ¿Eh? Colega. Como lo empujan para arriba. Los bicharracos. Mira. Oh Dios mío. Qué barbaridad. ¿Eh? Dios. O. Gestión de humedad. Dios. Qué. Qué. Cantidad de frecuencia. Seguimos vivos. Porque somos duros. ¿Eh? Porque la raza. Bueno. La raza. Los que creamos de la raza. Somos duros. Voy. Teni. Voy. 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 Voy.